Queridas amigas y amigos, es un gusto estar juntos nuevamente, ahora para iniciar el curso de Fenomenología 2021. Vamos a tratar de abordar, de dar respuesta a algunos interrogantes o consultas que han surgido durante el mes de diciembre y particularmente en estos últimos días del mes de enero. En Fenomenología, más que en otras materias, es necesario avanzar poco a poco y consolidar los conceptos o ideas que se van incorporando, que se van asimilando. De otra manera, si seguimos avanzando sin tener claras las cosas, se nos arma una complicación que posteriormente es indigerible, les digo por experiencia. Entonces hace falta una particular paciencia en estas cuestiones y a eso voy con una de las preguntas que se me hacían. Un hermano me decía, pero en el blog, el santo nombre, se difunde una espiritualidad hacia lo simple. Se tiende hacia lo silencioso, a la búsqueda del silencio, de la oración contemplativa, de un modo de ser y de estar, que trata de prescindir de complejidades. Y estaba muy bien definido, según estas palabras. ¿Por qué entonces nos venimos a hacer lío con estas cosas, con estas cosas mentales, con esto de los resortes y los engranajes del psiquismo humano? Si uno puede entrar en oración, si uno practica la oración frecuente en el cotidiano, la oración silenciosa en la quietud, o si uno medita sin dificultad, en suma, si en nuestra vida nos resulta sencillo andar en la presencia de Dios o en la percepción de la presencia de Dios, sin duda que este curso está totalmente fuera de lugar, está de más, no es necesario, para nada necesario. Ahora, si uno tiene todavía dificultades, si al ponerse a orar uno se distrae, si la presencia de Dios, la percepción de la divina presencia, nos resulta esquiva en el cotidiano, si mientras las diversas circunstancias que van aconteciendo todavía nos modifican nuestro modo de ser y estar, puede que nos sea útil estos temas, este curso, puede que nos sea útil. Por supuesto hay muchas otras vías de abordaje, y todas son beneficiosas dependiendo de la persona y del momento espiritual que cada uno atraviesa. Por eso lo que yo recomiendo es, para los nuevos, sobre todo para los nuevos participantes que se han sumado a partir de diciembre y de enero, hay que tomar muestras, mira uno, dos, tres vídeos, y si te sirve, si te resulta afín, continúas. Ese sería el mejor, uno sabe si le gusta el agua tirándose a la pileta, no hay otra manera. Pero a esta pregunta, quiero responder esta cuestión de las complicaciones. ¿Por qué nos venimos a complicar? Quisiera utilizar un ejemplo que me ha pasado en mi vida, en mi vida cotidiana. Hay un ordenador de escritorio, ustedes vieron que ahora casi todos ya tenemos las notebooks, o estos ordenadores que son pequeños, mucho más portátiles. Pero en casa todavía hay uno grandote, de esos de escritorio, que tienen una torre y son grandes, con muchos componentes. En un momento empezó a producir un muy fuerte ruido. El ruido que producía, daba la impresión de que explotaba en cualquier momento, era como demasiado ruido. Cuando nos pusimos a investigar, descubrimos que simplemente era un tornillito, un muy pequeño tornillo, que se había aflojado en uno de los ventiladores que airean el computador. Pero la vibración producida por este tornillo flojo, producía un ruido enorme. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces nosotros nos decaemos anímicamente, a veces nos mortificamos por tal o cual situación que atravesamos en el alma, en nuestro ánimo, en nuestro cotidiano. Perdemos las fuerzas, la esperanza, nos complicamos, complicamos a los demás que nos rodean, nos hacemos un problema de algo que no lo es, y nos hacemos problema de algo que no lo es. Por eso en fenomenología lo que intentamos es revisar la maquinaria, ajustar los diversos componentes, ponerlos en forma para que no hagan ruido. De esa manera nos resulta más sencillo ir a la meditación silenciosa, a una oración más profunda, y sobre todo a permanecer sin mucho esfuerzo, mejor aún, sin nada de esfuerzo, conscientes de la presencia divina en el corazón, de la gracia que siempre está, y que desde el corazón transfigura el mundo. Pero si estamos acá, en general, yo diría que es porque todos tenemos algún ruido, se nos produce ruido en la maquinaria. Y aquí abordo otro tema que también era motivo de consulta. Cuando nos referimos a la maquinaria humana, estamos hablando del cuerpo y de la mente, como esa emanación virtual, que deriva del funcionamiento corporal. Cuando decimos que estamos sometidos a múltiples condicionamientos, y que gran parte de esos condicionamientos son maquinales, son automáticos, reactivos, allí estamos hablando de la maquinaria. Maquinal es algo no intencional, que no deriva de una atención consciente, sino que es un mero ocurrir, un suceder. Sucede que se digieren los alimentos, sucede que se producen ruidos a veces al digerir. Sucede que circula la sangre, sucede que el diafragma sube y baja, y el cuerpo respira, introduce atmósfera dentro de él. Sucede que aparecen pensamientos, y que estos pensamientos están ligados al pasado, planifican a futuro, especulan, deliberan. Sucede que sufrimos. O como decíamos antes en otro vídeo, sucede que hay dolor en el cuerpo, y sucede que hay sufrimiento en la mente. Por eso estamos abordando estos temas, no para complicarnos, sino al revés. Tenemos que atravesar un pequeño periodo de ajuste de tuercas. Entonces, el computador, el ordenador, la parte maquinal del ser humano, va a estar más alineada, más aceitada, va a funcionar mejor. Bien. Ese era un aspecto que estaba bueno aclarar. Hagamos una simplificación. Dentro de estas complejidades, hagamos una simplificación. Desde el punto de vista fenomenológico, ¿qué tenemos? Tenemos un organismo que recibe estímulos y que produce respuestas. Es bien descarnado el punto de vista. Un organismo, un órgano, cuerpo-mente, que recibe estimulación y que produce respuestas. No dependen de nosotros los estímulos que llegan, en principio, y no dependen de nosotros las respuestas que da este organismo, en principio. Y hagamos la salvedad, nuevamente, de que los estímulos no provienen solo de lo que llamamos mundo exterior, sino que provienen también de lo que llamamos mundo interior. Y las respuestas que se dan no son solamente hacia el mundo exterior, sino también hacia el mundo interno de la persona. Entonces, una respuesta, un estímulo externo, es, por ejemplo, que me gritan, y la respuesta que este organismo da es dirigir la atención hacia esa persona que me ha gritado. Estímulo, respuesta. Básico. Pero también puede haber, como decíamos, un estímulo que surge desde el interior. Por ejemplo, empieza a aparecer un sentimiento autocompasivo, de tristeza y consmiseración, porque no aparecen los recursos económicos necesarios para tal o cual obligación. Ese es un estímulo interior. Y cuál es la respuesta que se da hacia ese mundo interno? Por ejemplo, la fantasía divagatoria de que me gano la lotería. ¿Se acuerdan? En uno de los videos del año pasado. Allí tenemos dos ejemplos muy básicos, de estímulo externo y respuesta externa, hacia lo externo, y de estímulo interior, que es la sensación de carencia, de autocompasión, de tristeza, y la fantasía divagatoria que viene a ser una respuesta que el organismo da para su propio medio interno. ¿Y qué se busca en este juego que parece infinito de estímulo-respuesta? Estímulo-respuesta. ¿Qué se está buscando? El equilibrio. El organismo está condicionado, está programado, digámoslo así, para buscar su sobrevivencia. Quiere sobrevivir. Y tiene un parámetro inequívoco de lo que para él es garantía de supervivencia. ¿Cuál es ese parámetro inequívoco? El equilibrio entre los medios. Cuando el organismo detecta equilibrio entre el medio externo y el medio interno se produce una homeostasis, es decir, que está todo bien, está todo bien. No hay nada que cambiar, pero como el medio exterior cambia de continuo y el medio interior, como los humores corporales, las diversas secreciones, las digestiones, etc., tanto mentales como corporales, van mutando permanentemente. El organismo está ensarzado en una ardua tarea de mantener el equilibrio en todo momento. Cuando nosotros nos creemos que todos estos movimientos que parecen infinitos, que al menos son constantes, son nuestros propios movimientos, realmente no entendemos nada. No podemos entendernos a nosotros mismos. Empezamos a percibir, como decía San Pablo, que hay una ley en el cuerpo que no es lo que yo quiero, pero que me maneja. Y por eso estamos acá, buscando comprender esa ley maquinal, automática, y darnos cuenta que al no ser nosotros, al ser todas estas cuestiones objetos de nuestra percepción, existe la posibilidad de la libertad. Libertad que va a empezar, sin duda, por la observación atenta de estas cuestiones. Ahora sigo. Muy bien. Hay un aspecto que es muy interesante tratar, observar. ¿Por qué razón cuando uno se sienta a orar en silencio o cuando se busca una meditación silenciosa de tipo contemplativo, cuando se trata de aquietar el cuerpo, ¿por qué razón ocurre que esto se hace tan difícil? tan difícil aquietar el cuerpo y tan difícil serenar la mente. Desde el punto de vista de fenomenología, esto ocurre por lo siguiente. El cuerpo y la mente inscripta en él consideran que la ausencia de estímulos es peligro es peligro. Cuando el cuerpo no registra estimulación exterior y se empieza a apagar la estimulación proveniente de su medio interno, se pone en alerta y en peligro, en situación de peligro. ¿Por qué? Porque identifica esto con la muerte, con la muerte del cuerpo. como les decía antes, está buscando permanentemente un equilibrio entre ambos medios, el exterior y el interior al cuerpo. Cuando no detecta estímulos fuera, se empieza a preocupar y cuando no detecta estímulos adentro, se preocupa aún más. Este organismo, esta intelequia, recuerden que estamos haciendo todo esto como un modo de comprensión, es un modo de organizar nuestras percepciones. En cambio, cuando hay algún tipo de estimulación por fuera y algún movimiento interno, este organismo se contenta, dice, está bien, tengo con qué medir, es como si fuera un gran sensor que está atento a la supervivencia. Si tengo cosas que medir, está todo bien. Por eso, en situaciones de supresión sensorial, cuando uno se va al desierto, cuando uno se va a un retiro de silencio, como hacían los filócalos que permanecían en sus celdas en absoluta soledad y reclusión, por eso aumentaba tanto la estimulación interior, por eso los atacaban los demonios del aire, los logismoi, pensamientos que antes no ocurrían, allí sí aparecían, porque la mente empezaba a alimentar al cuerpo de algún tipo de estimulación para continuar esta dinámica, para que se pudiera seguir ejerciendo esta labor de búsqueda de equilibrio. Es fácil entender entonces por qué cuando buscamos el silencio y cuando ese silencio no sólo es exterior, sino que se empieza a silenciar nuestra mente, empezamos a ir hacia las profundidades del alma, es fácil entender por qué vienen esos ataques de inquietud, de agitación y de ansiedad, porque la mecánica, la programación del organismo está diseñada en contrario, al revés. Esto tiene sus motivos, sus motivos biológicos, todo encuentra su sentido dentro del plan de la creación, pero quienes buscamos otra profundidad, quienes buscamos ir hacia las regiones de lo no conceptual, como decía la vida apofática, ¿verdad? el pseudo-dionisio, cuando buscamos un encuentro con un silencio innombrable, que no depende de las ideas, ahí tenemos una rebelión tremenda de toda la maquinaria, para eso estamos acá, para tratar de aprender un poco de estas cuestiones, que al menos a mí me han sido muy útiles, según me las han transmitido en su momento. es como, yo acá tomé unas notas, es como un niño caprichoso, ¿vieron un niño pequeño caprichoso? Si uno no le da lo que quiere, en este caso es estímulos, si uno no le da estímulos, al cuerpo si no le damos sustancias, si no le damos intensidad en la vida, emociones, pensamientos diversos, movimiento, si al cuerpo y a la mente no se le da esto, empieza a comportarse como un niño caprichoso, se revela, entonces, ¿qué hace? Rompe el juguete, ¿vieron? Le compramos un juguete y lo tira al piso, lo pisa, lo rompe, en rebelión, se enoja, reclama, y nos hace difíciles las cosas, se pone a gritar, a romper cosas, y uno, no niño, no hagas eso, y es al revés, muchas veces tratamos a nuestro cuerpo equivocadamente, no hagas esto, cálmate, quédate quieto, y ¿qué pasa? el niño hace lo opuesto, por eso suele decirse que no hay que luchar de frente contra los vicios, contra los pensamientos, contra las agitaciones diversas, no hay que ir de frente, hay que ser inteligentes, quizá, otro ejemplo es darle un hueso al perro, para que se quede tranquilo, y nosotros podamos hacer lo nuestro, cuando decimos nosotros podamos hacer lo nuestro, ¿qué decimos? en principio, el testigo, aquel que ve, ese que mira, que se da cuenta con toda conciencia, de los múltiples movimientos del cuerpo y de la mente, que no están surgiendo de ninguna voluntad, que están ocurriendo como ocurre la lluvia, la salida del sol, el auto que pasa por la calle, esto es fundamental, los que ya estuvieron el año pasado en el curso, dirán otra vez con lo mismo, pero, pero realmente, esto, esto necesita ser incorporado como experiencia personal, me doy cuenta, de que todas estas cuestiones, estos fenómenos que aparecen como pensamientos, dolores, apetencias, inquietudes, agitaciones varias, ensoñaciones, me doy cuenta que esto está pasando de modo totalmente ajeno a lo que quiero, si me doy cuenta, tengo un gran paso adelante, y cuando digo ajenas a lo que quiero, ¿quién quiere? ¿quién quiere otra cosa? este, que está consciente de lo que ocurre, que está observando, que está discurriendo, que se da cuenta que está testificando una serie de percepciones, siempre verán que digo en principio, en principio, ¿por qué? porque estas cuestiones se pueden profundizar mucho más, entonces, cuando decimos en principio las cosas son así, es para ir avanzando en distintas etapas de comprensión y de planteamiento de estas cuestiones, ¿qué otra cosa? el niño caprichoso, el hueso al perro, hay un tema con la atención, la atención es quizá la palabra más importante, tanto en el curso de filocalía, como en el curso de fenomenología, hay un tipo de atención mecánica, automática, y hay un tipo de atención consciente, la atención requerida, esa que el estímulo ocurre y la atención se dirige automáticamente a él, esa es la atención mecánica, hay otro tipo de atención que es aquella que desde nuestro interior, desde lo más profundo que encontramos en nosotros, dirigimos, le hemos llamado atención dirigida, esto tiene su importancia porque resulta, amigas y amigos, que el mundo en que vivimos, tanto el llamado exterior como el mundo interior, el mundo que vivimos, en otras palabras, nuestra propia realidad depende de la atención, de hacia donde apliquemos nuestra atención, a qué aplicamos la atención, conozco personas cercanas o que de trato frecuente en mi vida diaria, que actualmente miran mucho las noticias, y qué se ve en las noticias, por lo general este tema del COVID y de la pandemia y de las vacunas y de la tercera ola, la quinta ola, ya no se sabe cuántas olas, se va conceptualizando lo que ocurre de distinto modo, estas personas que permanecen con su atención en este tema, es una atención que se les ha requerido, es decir, apareció la noticia y no vaya a saber uno por qué, el organismo tiende a pegarse allí. Como no media intención alguna en este caso, esa persona se pasa muchas horas al día viendo esas noticias y por supuesto su mundo está totalmente teñido de color pandemia, su conducta se ha restringido severamente, sus pensamientos tienen que ver con eso, la visión del futuro que tiene oscila en estos temas, diría, estas personas que frecuentemente, con las que frecuentemente me relaciono viven en un mundo pandémico, incluso a veces me comentan cosas de las que yo no tengo ni idea, porque mi mundo no está teñido de pandemia, está más en otras cuestiones, estoy en el curso de filocalía, que si este escrito está bien o está mal, que les mandé un escrito que no está corregido, dicho sea de paso, el escrito que les mandé anoche, yo creí que estaba corregido y no, me confundí y toqué otro del escritorio, así que junto con el video este les voy a mandar el escrito corregido, mi mundo está más constituido por estas otras cosas y así el de ustedes, con su familia, con esto, con aquello, entonces, hacia dónde va mi atención constituye el mundo en que vivo, fíjense qué importante, todos no vivimos en el mismo mundo, nadie vive en el mismo mundo, vivimos en un mundo particular, significativamente cargado por nuestra propia biografía y de ello depende si somos mecánicos hacia dónde va la atención, si tratamos de ser más intencionales, por decirlo así, podemos tomar esta facultad de la atención y orientarla en temáticas, en regiones que sean de mayor utilidad al propósito de nuestra vida y esto va a dibujar un mundo diferente, no necesariamente hay que atender a lo que se supone que hay que atender, por ejemplo, este tema de la pandemia, estas cuestiones, un mínimo imprescindible, sí, sin duda, para manejarnos en relación social para hacer lo que nos parece correcto, pero si verdaderamente nos interesa la interiorización, tenemos que aprender a ver cómo dirigir la atención hacia temas que nos sirvan a ese fin propuesto. entonces vamos al tema central que quería tratar hoy que es el de los niveles de conciencia, nuevamente vamos a hablar un poco de los niveles de conciencia, tratando de refrescar conceptos y a la vez de darles algo más de detalle. El nivel de conciencia es el grado de nuestra atención, ¿qué es un nivel de conciencia? ¿a qué se le llama conceptualmente en este modo de organizar las ideas que llamamos fenomenología? ¿a qué se le llama nivel de conciencia? al grado de nuestra atención, a la graduación de nuestra atención. Un nivel de conciencia está dado según el grado de atención y según hacia dónde se dirige esa atención y finalmente el grado de singularidad de particularidad de esa atención. Veamos un poco esto. Tradicionalmente se dice que está el nivel de sueño, el nivel de semisueño y el nivel de vigilia, de vigilia ordinaria. Vigilia ordinaria sería el estado habitual que todos tenemos en el cotidiano, cuando vamos a trabajar en el transporte público, cuando lavamos los platos y cuando nos relacionamos con los demás también. Es un nivel de conciencia donde la atención fluctúa permanentemente entre acontecimientos exteriores al cuerpo y acontecimientos interiores, de la piel para adentro. esto es de la mente, lo que ocurre en la mente, pensamientos y sensaciones diversas en los distintos órganos o partes corporales. Esta vigilia que es tan valorada y que en realidad se supone que es el nivel de conciencia en el cual hay que estar, esta vigilia en realidad tiene muchísima influencia del nivel que le precede. el nivel de semisueño y del nivel onírico. Esto lo sabemos porque los pensamientos, los pensamientos son el residuo del nivel precedente. Hagamos una recopilación a ver si me puedo explicar mejor. Cuando me acuesto en la cama entro en semisueño se produce que empiezo a tener algo de lo onírico mientras sigo escuchando los ladridos del perro, los autos por la calle, el goteo de la gota en la cocina, alguna música distante. Se mezclan los estímulos de fuera con los estímulos hipnagógicos que se llaman, que serían los contenidos oníricos. empiezo a soñar con mi abuelita y con no sé qué otra cosa y se mezclan hasta que caigo al sueño, sueño onírico, no sueño profundo, un sueño donde se producen los llamados sueños, el mundo onírico. ¿Qué caracteriza al mundo onírico? Una sucesión constante de imágenes entremezcladas en rápida sucesión, se construye allí un mundo aparte donde las leyes son distintas, uno puede pasar de estar andando en auto a volar por sobre el Himalaya en una alfombra, pueden ocurrir los sucesos más disparatados en lo onírico desde el punto de vista de la vigilia y estas películas mentales tienen una lógica propia que otro día abordaremos que se refiere al traslado de cargas, a las cargas que se van moviendo entre las imágenes y que hemos tratado bastante en alguna de las clases del año pasado. ¿Qué son los sueños oníricos? la digestión que la mente hace de las vivencias, vivencias recientes, vivencias antiguas y sobre todo contenidos no integrados en la biografía del sujeto, contenidos que no se logran adecuar al rompecabezas general. Es otro tema, pero básicamente los sueños oníricos son digestivos, digestivos de vivencia. Y nosotros a medida que salimos del sueño onírico empezamos a despertarnos, pasamos por ese semisueño, esa duerme-vela y llegamos a la vigilia y decimos hemos despertado, nos levantamos de la cama, nos higienizamos, salimos a trabajar, hacemos nuestras oraciones y ojalá con buen ánimo emprendemos las tareas y los deberes diversos. Pero no hemos dejado de soñar, no hemos dejado el sueño onírico, simplemente permanece más al fondo, es como esos residuos en el agua, tenemos un vaso de agua, una agua media contaminada, la ponemos en el vaso y al rato vemos que decanta la suciedad. entonces la parte más inferior está muy contaminada, sedimentó toda la suciedad y la parte de arriba está un poco más clara y quizá potable, quizá potable. Entonces el nivel de vigilia ordinaria es muy parecido a esto, seguimos soñando amigas y amigos mientras estamos en la vigilia, seguimos soñando. tenemos percepción de los estímulos externos, pero esta percepción es tan contaminada por este sustrato de sueño que nunca vemos el mundo como decíamos en otra oportunidad, sino que lo vemos intermediado, teñido, proyectado, mezclado con todos estos contenidos. a ver si podemos dar un ejemplo claro, yo creo que se entiende pero podemos ver algún ejemplo claro. Aparece una persona, viene a ofrecer algo, que vende algo, esta gente que pasa, toca los timbres y vende productos, escucho el timbre, me dirijo hacia la ventana para ver quién es, reconozco automáticamente se reconoce que es una persona que está vendiendo algo, la memoria nos dice es un vendedor, ¿por qué? porque ya toma parámetros de la figura que se ve, de que tiene cosas en la mano, la actitud y la memoria avisa y dice es un vendedor, coherentemente con esto se desencadenan mecanismos de respuesta, hay que abrir la puerta y hay que dar una respuesta, mientras camino hacia la puerta a dar una respuesta la memoria me dice fíjate qué parecida esta persona a tal acordate de aquella ocasión pero todo esto no lo dice así como yo se los estoy diciendo a ustedes sino que lo va imprimiendo en la misma percepción cuando me doy cuenta de la influencia de la memoria en la percepción es mucho mejor tengo más posibilidad de libertad y de no dejar que la memoria se sobreimponga lo percibido pero qué pasa por lo general en la vigilia que llamamos habitual la vigilia ordinaria pasa que la memoria me sobre imprime cosas sobre lo visto sin que yo me anoticie de ello y al no anoticiarme creo estar percibiendo lo que es cuando en realidad percibo lo que proyecta mi memoria en realidad una mezcla se percibe una gran mezcla entre todos estos contenidos hay algo allí afuera sin duda hay un estímulo que llega a los sentidos sin duda al menos en nuestra experiencia pero esta experiencia de la percepción este ver yo lo percibido está totalmente teñido de la memoria y no solo eso sino también de las cargas de las cargas que esta memoria tiene por ejemplo fíjense uno de los problemas más serios que tiene la sociedad habitualmente es el tema de la discriminación lo vemos siempre en todas partes en las noticias nos dicen se produce discriminación racial se produce discriminación en virtud del género del género sexual de la persona se produce discriminación en virtud de las creencias religiosas de la filiación política el fenómeno de la discriminación de la segregación de esta diversidad no en el buen sentido sino para separar al otro para encasillarlo etiquetarlo para impedirle el ejercicio de ciertas libertades esta discriminación negativa por así decir surge en gran parte de esta sobreimpresión que la memoria pone sobre las personas sobre lo que percibimos vamos a abordar este tema con más detalle en un momento veo que ya me he extendido mucho se nos va a hacer un poco extenso este primer vídeo el tema de la discriminación decíamos como resultado de la sobreimposición de la memoria sobre la percepción vieron que cuando uno tiene que firmar alguna planilla cuando uno tiene que hacer un trámite y hoy mismo con los celulares con los móviles cuando a veces descargamos una aplicación por algún motivo en el móvil se nos pregunta acerca de nosotros y una de las cosas que con más frecuencia se pregunta en todo formulario en todo trámite es edad y sexo edad y sexo dos características propias del cuerpo físico que parecieran ya de este modo organizar la percepción de toda la sociedad es decir se nos ha condicionado desde muy pequeños a vernos como mero cuerpo y como tal se nos pregunta acerca del tiempo que este cuerpo está en la vida y del género sexual fíjense en la cuestión que enfatiza esta cultura esta sociedad que ya tiene milenios por cierto y que nos condiciona la percepción entonces cuando llega esta persona que vendía en el ejemplo anterior lo primero que veo mecánicamente automáticamente sin intención alguna veo el género y veo la edad es mujer o es varón es joven o viejo y esto no sólo condiciona la relación con el otro la la lleva por cierto cauce sino que condiciona todos los aspectos de mi percepción del mundo y de mí mismo podría uno decir es un ser humano porque que es lo esencial del otro la edad del cuerpo la sexualidad de ese cuerpo eso es lo esencial del otro mucha gente puede pensar que sí y es respetable pero eso tiene consecuencias en la relación que entablo con el otro en cambio si adscribo a una visión en la cual considero que lo esencial del otro es lo espiritual el espíritu ese espíritu no tiene sexo no tiene sexo y tampoco tiene una edad cronológica en el mundo físico son categorías que no le atañen espero haber dado con el ejemplo adecuado pero ustedes me dirán también está el tema por ejemplo de la del color de la piel cuánto influye en el trato entre las personas el color el color de la piel y la memoria que cada uno tiene asociada a esta cuestión la memoria que tenemos asociada a esta cuestión para no irme tanto del tema seguimos soñando en la vigilia ordinaria les decía ¿por qué? por esta influencia de los niveles inferiores de los niveles de memoria sobre la percepción vigílica entonces nuestro nivel de vigilia vieron que vigilia tiene que ver con la palabra vigilante vigilar estar atentos nuestro nivel de vigilia habitual poco tiene que ver con la vigilia poco vigilantes estamos muy influidos estamos por el nivel inferior el nivel del sueño onírico y los pensamientos amigas y amigos los pensamientos los que llamamos nuestros pensamientos son lo que soñamos mientras percibimos entonces vayamos de compras vamos a comprar al supermercado desde que salimos cerramos la puerta con llave y llegamos al supermercado les habrá pasado muchas veces que obviaron todo el camino ni sabemos cómo llegamos al supermercado ¿dónde estábamos divagando? alguien puede decir bueno pero es que no hace falta estar atento a la vereda y demás si ya conozco el camino es sencillo está muy bien pero estamos enfatizando en otra cuestión ¿dónde estaba la atención? estaba soñando estaba divagando no hay diferencia entre los divagues y el sueño onírico ¿por qué los percibimos como diferentes? porque en el sueño onírico todo lo que hay es esta ensoñación todo lo que hay no hay casi percepción de los estímulos externos entonces la ensoñación divagatoria alcanza la preeminencia es lo único que se atiende en la vigilia estos sueños oníricos se mezclan con la estimulación externa y entonces nos parece que ya no es lo mismo que no es algo onírico pero los pensamientos tienen la misma sustancia de lo onírico son evanescentes son meras imágenes portadoras de carga que se van relacionando entre sí en busca de una digestión energética equilibrada esto es interesante y no es sencillo de aceptar a mí me sorprendió mucho cuando se me explicó y cuando después empecé a verificarlo eso es lo que sería bueno que ustedes vean si esto que digo coincide con la observación de ustedes mismos nos ponemos a orar y de cinco minutos de búsqueda del silencio o de repetición de la frase de la oración de Jesús o de la oración que ustedes usen habitualmente de esos cinco minutos ¿cuánto tiempo estuvimos divagando? cuatro y medio a lo mejor ustedes tienen mucha pericia pero lo habitual es que este sustrato onírico este rumiar esta especie de mar permanentemente ondulante de los pensamientos esté infiltrado en la percepción ese es el nivel de conciencia de la vigilia del nivel onírico no hace falta hablar más está claro después está el sueño profundo que podrá ser motivo de otro tema pero a nuestros fines en este momento no nos interesa demasiado lo que sí nos interesa es la posibilidad de niveles de conciencia con mayor atención por sobre el de la vigilia se le ha llamado nivel de conciencia de sí no sé si es un nombre del todo apropiado pero preferimos a los fines de este curso llamarle vigilia atenta ubiquemos conceptualmente para entendernos de arriba de la vigilia ordinaria ubiquemos un nivel de conciencia al cual llamaríamos vigilia atenta que ocurre con la atención en el nivel de vigilia atenta en el nivel de conciencia siguiente es una atención testigo si hay testigo estoy en una vigilia atenta que quiere decir si hay testigo si hay conciencia de un sujeto que observa objetos exactamente si hay conciencia de un sujeto que observa objetos de percepción esa ya es una vigilia atenta y vuelvo a decir en principio entonces si cuando pongo la llave en la cerradura en la puerta y cuando estoy saliendo hacia el supermercado me doy cuenta de que hay un sujeto que está haciendo eso que está observando un cuerpo que está observando la mano que está observando los pensamientos que se van suscitando a raíz de estos movimientos si hay una mayor conciencia entonces el testigo que se va dando cuenta de lo que ocurre en su percepción del mundo externo y de lo que ocurre concomitantemente en el mundo interno llamémosle el mundo mental y simplemente va viendo esto lo va viendo incluso va viendo las tendencias que surgen en el mismo esto es una vigilia atenta esta vigilia atenta como decíamos en alguna otra clase nos genera un espacio nos permite una distancia nos empieza a dar la posibilidad de la libertad de elegir elegir qué en principio elegir aquello a lo que vamos a atender en principio eso vemos después qué otros grados de libertad se abren o se cierran a qué vamos a atender entonces yo salgo hacia el supermercado y puedo elegir si está este testigo atender a la oración que se va haciendo en el corazón o atender a los sonidos por ejemplo o atender a la postura corporal en la cual voy caminando o a otras cosas pero si nosotros estamos requeridos si nuestra atención va allí donde se la llama eso es la vigilia ordinaria si mi atención va allí donde se la llama si en cambio va a donde quiero dejemos quien quiere en suspenso pero si va a donde quiero ya estoy en una vigilia atenta por ejemplo recién recién torean los perros y ustedes ven que la atención automáticamente se dirige a ellos eso nos pasa constantemente pero me doy cuenta de esto me doy cuenta de que la atención quiere ir para allá y entonces desatiendo al estímulo y vuelvo a lo que quería aplicar la atención o me dejo llevar por los estímulos esto nos pasa mucho en el día a día nos propusimos a la mañana tal agenda de actividades tal cuestión pero después escuchamos algo en el televisor nos llamó un amigo pasó esto otro y al final del día decimos todo lo que teníamos para hacer que no hemos hecho ¿no es verdad? bien yo les decía que quería enfatizar un poco más en esto de los niveles de conciencia por lo general una acotación mientras más bajo es el nivel de conciencia más percepción tiene del mundo corporal de la senestesia de la senestesia y mientras más alto por decir así es el nivel de conciencia se abre más a los estímulos del mundo externo y le da menos importancia a las sensaciones intracorporales esto es en general habría un nivel siguiente lo vamos a tocar nada más titulándolo un nivel siguiente al de la vigilia atenta en donde empieza a aparecer una atención impersonal esta atención impersonal ya no observa las cuestiones como un testigo que percibe objetos y que a veces observa al mismo testigo sino que se sitúa ya más encima imagínense como si fuera una cámara ubicada por acá es solo un ejemplo en donde se observa al testigo y a los objetos que observa el testigo es una atención digámoslo así más impersonal es esta atención impersonal la que si amplía en gran forma el margen de libertad allí se hace posible sin esfuerzo la no reacción de la que hablábamos en otras ocasiones porque en el nivel de vigilia atenta el sujeto adquiere una distancia un espacio al ser testigo de los estímulos que ocurren y al tener este espacio a veces puede decidir no reaccionar en el nivel siguiente más impersonal esa atención por su misma cualidad por su misma esencia no reacciona es diferente hago mención al tema para no cansarlos y lo continuamos en otra ocasión para los que recién se incorporan vayan de a poco y es necesario hacerlo del primer año es necesario distinto a filocalía donde uno puede ir por autor ir viendo los temas que más le interesan en esto yo les aconsejo ir clase por clase y también sumarse a este año si quieren no hay inconveniente pero el año anterior es necesario ahora les voy a corregir el resumen que hizo una hermana que les envía anoche y que tenía muchos errores se ve que hay partes que son una transcripción de estas que hacen los programas una transcripción automática y contenía errores así que se las voy a mandar en el transcurso del día corregida es muy importante en fenomenología me parece el intercambio siempre es importante el intercambio entre hermanos pero en este tema puede serlo también más aún así que no duden en comentar y en escribir si hace falta en oponerse en discutir es importante el tema y bueno si aparece ya vemos de organizar alguna reunión virtual para quienes se interese a ver si nos queda algún tema yo creo que no por hoy creo que no bueno es un gran gusto compartir estos temas con ustedes los conozco mucho a casi todos porque somos poquitos en este grupo estamos a disposición para lo que necesiten les mando un abrazo fraterno invocando el santo nombre del Señor Jesús